Petición hoy Has estado pasando un momento difícil Huiste por tu vida porque en un peligro de muerte estuviste Y la soledad y la tristeza en un dado tu corazón Y llevas noches llorando sin saber qué hacer ni qué decir Pero Dios sabe tu dolor, Él sabe tu tristeza Que has querido hasta salir corriendo Creo que hay algo que tiene que ver contigo Y llegó a tu casa, ella llegó a tu casa porque Llegó a tu casa fue un milagro, eso es cierto Usted me ha contado eso No, no, yo no señor Porque es una iglesia profética, entiende eso Estoy viendo un niño pequeño también Algo en tu casa Dios guardó tu vida Y por eso Dios te trajo a Bogotá Y Dios te trajo para darte una nueva oportunidad Hoy se va a romper un espíritu de brujería y hechicería Que ha estado atacando tu vida En el nombre de Jesús Desde niña has tenido un llamado con Dios O sea esto no es nuevo para ti Porque Dios ha estado trabajando contigo Y déjame ser tu padre hoy Hija perdóname por todo el dolor que he hecho con ti Toda tristeza se va de tu corazón Y toda amargura se va de tu corazón Y como profeta todos estén a sus manos chismosos Y declare vida en el nombre de Jesús por el poder Vamos levante sus manos Jonathan Agarro una oración en este momento En el nombre de Jesús Y declaro paz en su vida Yo veo un pego Levante sus manos y Padre te amamos Señor Gracias Espíritu Santo por esta mañana Gracias por la vida de nuestro apóstol Señor Y declaramos que esta mañana será una mañana de gloria Una mañana de lo profético Señor Una mañana donde la palabra Espíritu Santo No volverá allí vacía Señor Donde la palabra será una realidad En el nombre poderoso de Jesús Vamos levante sus manos Y confiese y embarace este el futuro con una palabra Embarácelo de lo que usted quiera Vamos levante sus manos Y diga ahí Señor yo hoy tengo la respuesta Porque tú estás en mi vida La respuesta a la enfermedad La respuesta financiera Vamos levante sus manos allí Y adórenlo por un minuto ¿Cómo llegó ella a tu casa? Ven, ven, ven acá, ven acá ¿Tú la trajiste hoy a ella? Sí, yo la traje hoy ¿Cómo llegó ella a tu casa? Había una niña anterior que me servía en mi casa Ah, está serviendo a tu casa Ella está en mi casa Y tú ni idea de este asunto No, no es que aquí a todo el mundo lo traen Escúchame esto Un espíritu de tragedia Es quitado esta mañana en tu vida O sea, me explico De arrebatamiento O sea, así como una cosa de muerte así Ensofacto Espíritus de enfermedad se rompen Una pregunta ¿No es normal que Santiago está vivo? ¿Su abuelo? Sí, ya falleció ¿Y qué tenía él? ¿Fue de insofacto que se murió, sí o no? ¿Era su abuelo? Sí, era mi abuelo ¿Usted me ha contado el nombre de él O me ha dicho que era su abuelo? ¿Alguna cosa? No, señor Si yo te dijera hoy Que ninguna maldición de enfermedad Y de tragedia hoy Seguirá a tu vida o a tu generación Y que aproveche este espacio Porque es por poco tiempo Porque Dios la va a bendecir Porque Dios la va a bendecir De una manera poderosa Y la va a prosperar Porque ella tiene un sueño de naciones También para servir al Señor Y decirte que La persona que dañó tu corazón aquí No te va a volver a hacer daño más Nunca en el nombre de Dios Abrácele a una mamá Eso sucede en un acto profético Ahora imagínese No un profeta Sino cinco profetas ¿Cómo será eso? Hola ¿Está dormido todavía? Imagínese ¿Cómo será eso? Mover bárbaro Donde tienes que estar Metido ahí Entonces tienes que entrar En esas dimensiones espirituales Hay cosas que la gente Muchas veces Hay un José por acá Y que Dios Eres tú Dios te trajo Para un milagro en tu vida Y te trajo por una razón Porque hay un nuevo comienzo Para ti Y hay una sanidad Hay una sanidad Tú estás pidiendo al Señor Por un milagro de sanidad Hoy vas a salir sano de aquí Y hay un hombre raro Como un Es Es bien 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 boyacense ¿Con quién viniste tú? Viene por primera vez Ustedes Ustedes tienen que romper Una maldición de cáncer En su casa De enfermedad Ha sido muy fuerte Eso Para ustedes Y esa María También está siendo sana Hoy también En el nombre de Jesús Creo que es Algo que tiene que ver Con La 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 suegra Eres tú Eres tú Lo que pasa es que A usted nunca le dicen María Le llaman flor ¿Sí o no? Venga Voy a orar Voy a empezar Como debía haber terminado Pero voy a orar Ven Corra Y estoy viendo Estoy viendo El mes de junio Hay un cumpleaños Ahí Muy fuerte Alguien necesita Aplaudir Vengan Por favor ¿De dónde viene? ¿De qué parte viene? Hoy voy a orar Por tu sanidad ¿Es la primera vez Que vienes? Es la primera vez ¿Nunca habías venido? Nunca Qué lindo ¿Y qué sientes hoy? Una paz inmensa Te tengo una buena noticia Van a ver una entrega De resultados De exámenes Todo va a salir bien Todo va a salir bien Yo veo dos chicos Dos muchachos Y estoy viendo Milagros en este momento Quita toda preocupación Por ellos Porque eso es lo que Te tiene así mujer Dios va a hacer Un milagro Y hoy En el poder de la palabra Suceden milagros ¿Quién más vino Con ustedes? Y se cana Ya pues Queda ya Y hay una luz 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 Mari ¿Eres tú? Sí señor ¿Ya había venido? Ya tres Cuatro veces ¿Y cómo ¿Cómo le ha ido? Muy bien Agradecida con Dios Lo amo Lo amo Me ha hecho muchos milagros Ellos Nos hablaban Ellos Mantenían Disgustando Y esta semana Y esta semana Se ha ido Un milagro En ellos De verdad ¿Por la oración? La oración Por la oración Yo le doy gracias La mamá de ellos Ha estado enferma Ella tiene Están en psiquiátrica Ahorita Todo eso Pero la noticia Es que Antes del miércoles Va a haber un milagro De buenas noticias Abrázala Eso sucedió hace 15 años Y hoy hay un perdón En esta hora 15 años atrás Y me dice el Señor Yo estoy sanando El corazón De los dos Y estoy restaurando Su vida Porque cuando tú Vienes a Dios Dios viene a ti también Y te enamoras de Él Y Dios va a hacer Grandes cosas Hay una blanca También Hay una Carmen Y el Señor Está obrando un milagro Dios me dice Esta palabra Todo el que gana almas Se convierte En socio de Dios Cuando usted gana almas Usted es socio de Dios Por eso Por causa tuya Sandro Levanta la mano Usted los trajo ¿Sí o no? Dale esa aplausa Usted va a ser bendecido Apóstol Usted va a ser bendecido Dime Jonathan Déjame decirte algo Perdón Yo no me meto en las predicas Pero No, pero métase El trabajo que ha hecho Sandro es una cosa increíble Cinco meses visitándolos Visitándolos todos los viernes Yo el viernes fui a la casa de ellos Ah, usted fue Sí Sí, porque ya me habías dicho Es que los tienes Todos los domingos A cada uno Acogido a cada uno O sea Es que el que tenga hambre del Señor Y tenga ganas Dios da una palabra siempre Diga Usted aprenda a poner demandas proféticas Dígale Señor este es mi día Háblame a través de la palabra No, están dormidos Constancia Constancia Y yo solo quiero decirles algo Y es El que gana almas Cubre multitud de pecados Tiene multitud de oportunidades Para darle al blanco Y yo te bendigo Sandro Ya te había escrito Y te bendigo Porque lo que haces es Mira Qué lindo eso Es más Que se tome el examen De la azúcar Creo que es Diabetes ¿Te diagnosticaron diabetes? Si yo te digo Que cuando vayas Donde el médico El médico va a dar Un reporte poderoso Por solo esa palabra Dios lo va a hacer Para Reciba el milagro Recibelo tú también Ah ¿De quién es De quién es la mamá Carmen? ¿Su mamá Carmen? ¿Y dónde está ella? En Fontibón Ella sí Ella es católica Apóstolica Yo también Yo soy un católico Pero colombiano No romano Me critican Porque me vine Para la iglesia cristiana Se burlan de mí Entonces Que la critiquen Cuando la vean En un prostíbulo En una taberna O robando Pero que la critiquen Por estar buscando a Dios No por favor Si buscar a Dios Es lo mejor Que le puede pasar a usted Buscar a Dios Es lo mejor Que le puede pasar A su casa Eso es lo más estúpido Del mundo Lo más religioso La religión Siempre va a hacer Que el hombre Se aleje de Dios Por eso Dios nunca Te quiere dar una religión Te quiere dar una relación Porque la relación Es lo que cambia Entonces Déjame la mano Y hoy Ya te dije Va Viene un milagro Dame un pañuelo Pero búscate un pañuelo Rápido Donde usted pueda Orar Y dígale A usted que es católica Recibe un milagro De parte del Dios católico También El de las gafas Menos mal fue el de las gafas No sacó una media Por ahí ¿Me va a regalar ese? Ok Y está limpio Dame aceite Sobre siete personas Sé sabia para usar esto Sobre siete personas Vas a poner este paño En enfermedades que parecen imposible Sobre siete personas La primera es tu mamá Te quedan seis Así que aprovecha Y después lo botas No es que vaya a poner Allá el cuadrito Del pañito ungido No No, no ¿Quedo claro? ¿Quedo claro? ¿Seguro? Ok Agarre la mano Padre Yo como profeta de Dios Declaro Que ella traerá aquí Los testimonios Señor De esta palabra profética Señor Que viene en el nombre de Jesús Alguien tiene que darle un aplauso al Señor Para la gloria del Señor Esta semana es la semana de la bendición Amén Salúdalo Dígale prepárate Porque hay una palabra Voy a profetizar sobre todo el mundo hoy Ahora Quiero que separe El cupo para ir a ABR ¿Ya lo separaron? Si no van al cuentico Ay Apóstol Dime uno por favor No, no Yo le estoy diciendo desde hace rato Pero como siempre dejamos para última hora Adriana Por favor VIP creo que ya no hay nada ¿No? Full se llenó Entonces no van a después decir Ay Apóstol Por favor Yo me quedo en la puerta del teatro No Mira así me haga caras Porque me ha pasado Que cuando llego al teatro ¿Se acuerda que yo estuve allá? ¿Se acuerda que yo se lo dije? ¿Se acuerda que yo le? Porque uno tiene un cupo allá No Uno no puede entrar eso Ahora Yo tengo una palabra para alguien hoy Yo creo firmemente Que este es un tiempo de bendición Estoy predicando cojo Así que No es que me vienen chancla De nada porque quería Yo tengo esa palabra Está en Éxodo capítulo 12 Y quiero leer unos versículos de allí Quiero leer Éxodo capítulo 12 Versículo 12 al 36 en adelante Pero no voy a leer todas las citas bíblicas Si pregunta cuál es el título de este mensaje Diga conmigo De la nada al todo No sé si me está escuchando Mientras el mensaje Ya después lo sube De la nada a qué De la nada a qué Al todo Tengo esta palabra Así que agarre su celular Voy a pedirle Y busque Instagram Busque lo que sea Saques una selfie Y diga Estoy en el lugar Donde Dios Me sacará De la nada Al todo Vamos Sáquelo ahí Usted que se la pasa En Instagram Etiquétenos En Oasis Norte Etiquete Gustavo Páez Etiquete Eso La negra si dijo Yo un selfie Eso Muy bien Entonces De la nada a qué De la nada Al todo Voy a leer unos versículos Solamente No todos Éxodo capítulo 12 Verso 12 Dice Y el 36 Pues yo pasaré Aquella noche Por la tierra de Egipto Y heriré A todo primogénito En la tierra de Egipto Así de los hombres Como de las bestias Y ejecutaré Mis juicios En todos los dioses De Egipto Yo Jehová Ok Voy a leer Como ese versículo Está Del 12 Al 36 El 36 Léalo El 36 Dice verso 36 Verso 36 Y Jehová Dio gracia Al pueblo Delante de los egipcios Y les dieron Cuanto pedían Así Despojaron A los egipcios Ahora Voy a Sacar Extractos De los versículos Del 12 Al 36 Y armé Una palabra Aquí Y que dice así Yo pasaré Esta noche Y la sangre Estará Sobre las puertas Y no habrá En ustedes Mortandad Dígalo fuerte No habrá En mi casa Mortandad Y saldremos Con oro Con plata Y con abundancia Porque Dios Pondrá Gracia Repítalo fuerte Gracia En su pueblo Déjeme explicarle Esto Si Dios Estuviera Soñando Con la pobreza O haciendo Pobre Nunca hubiese Puesto Adán En un jardín Lleno de abundancia Lo hubiese Puesto En el basurero Doña Juana Lo hubiese Puesto En el desierto La máquina De pobreza Más grande En el universo Se llama Diablo Se llama Maldad Se llama Incredulidad La máquina De abundancia Más poderosa Se llama Dios El hombre Que se aleja De Dios Se ausenta De las bendiciones De Dios El hombre Que se aleja De Dios Pierde la oportunidad De caminar En lo que Dios Tiene Yo no sé Pero yo le estoy Hablando a alguien Hoy Que está soñando Y diciendo Hay algo aquí Adentro Que me dice Que saldré De la nada Al todo Saldré Del cero A la abundancia Yo creo Esa mañana Esa palabra Me he puesto A mirar Con detenimiento Algunos árboles Que nos dan Una enseñanza Poderosa Entre ellos El bambú Emanuel Me mandó Un escrito Y me gustó Para poder Leerlo Porque el bambú Porque el bambú Nos enseña La virtud De crecer Apropiadamente Su semilla Es sembrada Y En ese tiempo Que he sembrado El bambú Dice que dura Siete años Enterrado Y no hay Ningún tipo De manifestaciones Externas Pero la semilla Se expande Al fondo O sea Que el no crece Hacia afuera Primero Sino hacia abajo En raíces Porque Después de esos Siete años En seis meses ¿En cuánto tiempo? O sea Siete años Sepultado Y enterrado Y en seis meses Crece Hasta treinta metros De alto O sea Treinta metros Para sostenerse Pero ya tiene Unas raíces Y mientras Yo preparaba Este mensaje No sé Porque tengo La sensación Que hay momentos En la vida En que hemos Estado En un proceso En un proceso Donde hemos sentido La soledad De la familia Donde hemos sentido La soledad De los amigos Donde hemos orado Y no hemos encontrado Respuesta Donde nos han dado Palabra profética Y no hemos visto Absolutamente nada Pero hay un momento En la vida En que Dios Te está procesando En que Dios Está tratando Con tu carácter En que Dios Está procesando Tu mente Para que aprendas A disfrutar De la abundancia Que Dios Tiene para ti Hay momentos En la vida En que sientes La soledad De tus amigos Donde tú llamas A tus amigos Y el teléfono No lo responden Donde ignoran Tus llamadas Ignoran que estás ahí Pero hay algo Que tú tienes que saber Que Dios Te está mirando Que Dios Sabe tu proceso Que Dios Sabe que estás En un momento difícil Pero Él te dará La victoria Dígale a que Tiene al lado Viene un de repente De Dios Para ti El pueblo Había estado Cuatrocientos años Esperando Eso es mucho tiempo Cuatrocientos años Esperando Y venían Y le decían Dios Los va a sacar De esta esclavitud Llevaban Cuatrocientos años Bajo el imperio De faraón Viendo Viendo como Violaban A sus hijos Viendo como Maltrataban Sus familias Viendo como Los despojaban De sus casas Pero ellos Mantenían La promesa Diciendo Dios Nos va a sacar De aquí Esta mañana Un líder Me trajo Y comencé A compartir Con él Y le decía ¿Sabes por qué Estamos en este Proyecto político? Me han dicho Mil veces Renuncia a eso ¿Por qué la iglesia Se tiene que meter En política? ¿Para qué Nosotros aspirar? Si no necesitamos De eso En lo personal No necesito De eso Porque no vivo De eso Nosotros Dios nos ha bendecido Nos ha prosperado Y de pronto Le dije Te voy a explicar Algo Cogí YouTube Y le dije Esto pasó Hace 14 años Reuní En el parque En la plaza De Bolívar En el centro De Bogotá 5 mil personas 14 años Atrás Donde La guerrilla Había tomado Prisionero A los secuestrados Más famosos De la época Entre ellos Ingrid Betancur Por ese tiempo Nos habían declarado A los pastores Objetivo militar Declararon Y sacaron Una lista Por una razón Porque las iglesias Estaban sacando A los jóvenes De la violencia Porque el mensaje De la cruz Estaba transformando Muchachos Y los muchachos Estaban cambiando Las armas Por la palabra De Dios Porque cuando la iglesia Comienza a ejercer Su labor misionera El borracho Cambia la cantina Por la iglesia El ladrón Deja de ser Ladrón El infiel Se vuelve fiel Para la gloria Del Señor Y en una reunión De pastores Me llaman Y me dicen Sabe Está este comunicado De 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 las FARC En ese momento De los grupos Violentos Hemos Declarado Estos Y estas personas Entonces En esa reunión Les dije Bueno Si ellos Nos han declarado Objetivo militar Nosotros Los vamos a declarar Objetivo espiritual Nosotros Vamos a declarar Que ellos Van a ser Tocados Por la presencia Del Señor Que ellos También pueden Ser transformados Por la palabra De Dios El más grande Asesino De la Biblia El más grande Asesino De Que escribió El Nuevo Testamento Se llamó Pablo Pablo Fue uno de los Más grandes Asesinos Mató cristianos Asoló iglesias Destruyó muchas cosas Pero un día Cayó bajo el Poder del Espíritu De Dios Porque no hay Maldad Que no pueda Arrodillarse Ante la presencia Del Señor No hay nada Imposible Para Dios Para el que cree Todo es posible Aún el más grande Criminal Cuando Dios Lo toca Deja las armas Por el poder De la palabra Y ahí en Youtube Está ese video Un mes Antes En la plaza De Bolívar Profeticé Que los secuestrados Serían libres Sin Un solo tiro Imagínese Decir eso En la plaza Bolívar Ante cinco mil Personas Y decir Declaramos Que en treinta días Dios Hará un milagro Y que los violentos No podrán usar Armas Y que los mismos Secuestrados Dirá Fue un milagro Y sucedió El milagro Un mes después Porque no hay Nada Imposible Para los que Creen en Dios Y creímos Que ya habíamos Terminado Que el participar Y todo Lo que se vino Después Los tiempos De pseudo Bonanza Que tuvimos Donde podíamos Caminar Ir a la costa Sin ser secuestrados Todo eso Pero hoy Hemos regresado Hemos Parecía Que hubiésemos Retrocedido En el tiempo Y parece Que la iglesia Se resignó A vivir En las cuatro Paredes Y a dejar Que solamente El Señor Tuviera el poder Para cambiar Eso Pero señores Hay momentos En que Dios No trabaja solo Una palabra Profética Solamente Se cumple Cuando hay Alguien Que la cree Una palabra Profética Solamente Se cumple Cuando hay Alguien Que la acciona Una palabra Profética Solamente Se cumple Cuando hay Alguien Con coraje Y con verdad Diciendo Aunque no veo La bendición Yo creo Que viene La bendición Y se levanta Y lucha Por los sueños Que tiene Su ciudad Su país Su nación Me duele Me duele Me duele Mi nación Me duele Mi ciudad Estaba En la calle Esta semana En las 100 Con autopista Con el megáfono Mi esposa Estaba allí Porque estamos Hablando La gente Acerca del proyecto De una infancia Segura Y vino Una señora Y dijo Gracias Por hacer Lo que están Haciendo Gracias Por preocuparse Por los niños Gracias Por ese mensaje Que ustedes dan Porque ustedes Tienen que denunciar Lo que está pasando Le dije ¿Qué está pasando? Dijo Que una niña De seis años En uno de los Colegios del sur Fue violada Por tres Muchachos De su propio Colegio La pregunta Es ¿Por qué Nos quedamos Callados? ¿Por qué Hacemos silencio Cuando sabemos Que tenemos La verdad De nuestra parte? No te avergüences Por hablar De un proyecto Que va a cambiar La ciudad No te avergüences Por cambiar De un proyecto Que va a cambiar A tus hijos Cuando vayas A tu casa Cierra tus ojos Y pregunta ¿Qué clase De ciudad Le vamos a dejar Nosotros A nuestra generación? Yo creo Que Claudia López Pasará a la historia Como la primer Mujer gay Que fue Alcaldesa De una ciudad Y que la dejó Destrozada Yo creo Que se necesita En este tiempo Que la iglesia Levante su voz Y crea Que el proceso De espera Se termina Y que hay Una palabra Profética Donde dice Que nuestra ciudad Adorará al Señor Que nuestra generación Adorará al Señor Que nuestros niños No son para la droga Que nuestros niños No son para que Los sexualicen En los colegios Que esa ideología De género Es el mensaje Más perverso Y dañino Que le pueden dar A nuestra generación Tenemos que levantar Nuestra voz Una voz puede despertar A mil voces Que están en silencio Yo creo Que el tiempo De callar Se terminó Iglesia Este es el tiempo De ser los verdaderos Profetas Yo puedo darle Una palabra profética A ella Yo puedo hablarle De su familia Pero yo también Tengo que hablarle De Bogotá Y decirle Bogotá Es territorio Del Espíritu Santo Bogotá Es territorio De la familia Bogotá Es territorio De productividad No sé usted Si no quiere No nos apoye Deje que esta ciudad La sigan acabando Cuando usted resiste Cuando usted Dice para qué hablar De políticas En la iglesia Pues usted está Resistiendo un cambio Porque la palabra Política es el arte De gobernar Con excelencia La palabra política Es el arte De gobernar Con qué Con excelencia Yo le hago una pregunta Usted le pondría El nombre de Judas A su hijo No Usted le pondría El nombre de Caín A su hijo No ¿Sabe algo? Caín significa Nacido de Dios Judas Significa Alabanza Alguien Alguien daño El título Alguien Lo pervirtió Exactamente Ocurra con eso La política Alguien La pervirtió Y la daño Pero ese es el tiempo De redimir Ese término Y hacerlo propio De un pueblo Que no tiene hambre De poder Si no tiene hambre Para entender Que se lo tiene que dar Al pueblo otra vez Un pueblo que cree Que solo con Dios Se puede prosperar Quitemos De nuestra mente Que Dios es pobre La máquina De pobreza Más fuerte Es el socialismo La máquina De pobreza Más fuerte Es la gente Que la ha hecho A usted Que si usted Es pobre Usted tiene que ser así Porque es manipulable Pero déjeme decirle algo Nosotros nacimos Pobres Pero no vamos A morir pobres Nosotros Podemos haber nacido En la miseria Pero no vamos A vivir en miseria Usted no fue llamado A vivir mal Y a terminar mal Le vengo a decir En esta hora Que usted morirá Viejo y lleno de días Usted va a morir Viejo y en abundancia Hay que redimir Ese título Una palabra Profética Inrumpe Y conquista Lo invisible Cuando era imposible Imagínese Cuatrocientos años Llevado cautivo En necesidad Sin esperanza Y viene alguien Le dice Esta noche El ángel Del Señor Pasará Pero ustedes Tienen que poner La sangre Del cordero En la puerta Y sobre ustedes No habrá Mortandad Usted se imagina A la gente Cuando tuvieron Que agarrar El sacrificio El cordero Y poner la sangre Y diciendo No hemos visto Nada Hemos hecho De todo Pero hoy Vamos a creer Que esta noche Es nuestra noche Yo no sé Si usted ya Perdió la fe Yo no sé Si usted Ya perdió Tantas cosas Pero le voy a pedir Un favor Crea Que esta mañana Dios le da Esta palabra Hay una noche Que se termina Hay un tiempo Que se termina Yo vine a decirle A alguien Que el tiempo De las malas Noticias Se termina hoy Creo que me equivoqué De pueblo Yo vengo a decirle A alguien Que el tiempo De la pérdida Se termina hoy Yo vengo a decirle A alguien Que el tiempo Del fracaso Se termina hoy Que vas a tener Que alimentar Tu espíritu Todos los días Con una palabra De victoria No hay mayor garantía Que la palabra Cuando Dios dice Y yo lo haré Es que no lo dijo Un presidente Es que no lo dijo Un rey Lo dijo el rey De reyes Yo lo haré El compromiso De Dios Con aquel Aquellas personas Es a través De la palabra Cuando Dios Promete algo Lo va a cumplir Por eso el apóstol Pablo dice Apreciemos Las abundantes Promesas De la gracia Porque ellas Han de hacerse Realidad En nosotros Toda promesa De Dios Para este año 2023 Se va a cumplir Diga toda promesa Que Dios Haya prometido Se va a cumplir Se va a cumplir Dice la palabra Y el clamor De ellos Subió A Dios Y ellos Invocaron A Dios Y Él Los oyó Y se acordó De ellos Yo pensé Que era Dios Sufriendo Mala memoria Se acordó De ellos Porque dice La Biblia Que tienen que ser Repetitivas Las oraciones Todos los días Levántate Dile a Dios Dios Acuérdate Que yo estoy Esperando Mi milagro Señor Yo declaro Que mi hijo Abandonará La cantina Por la iglesia Yo creo Que mi hogar Será restaurado Yo creo Que habrá sanidad Para mi familia Yo creo Que no voy A estar en pérdida Yo sé Que mi Redentor Vive Y Él Me levantará Del polvo De donde yo estoy Y todo Ocurrió Cuando clamaron No hay cosa Más poderosa Que la oración El poder De la oración Es la respuesta Para traer milagros Pero escúchame esto Aunque tu milagro No haya llegado Sigue clamando Porque crees Que hacemos Estos eventos Porque vienen Hombres de Dios Que nos van a desafiar Para seguir creyendo En lo que el Señor Ha dicho Antes de que el Señor Que usted clame Dios va a responder Porque Dios Va delante De nosotros Dios ha preparado Diga Dios Se antepone A las circunstancias Antes que se levantara Un faraón Para destruirlo Dios había preparado Un Moisés Antes de que se levantara Un filisteo Dios había preparado Un Sansón Antes de que se levantara Jezabel Dios había preparado Un Elías Antes de que se levantara Goliat Dios había preparado Un David Antes de que se levantara Tu problema Ya Dios Te había preparado A ti Tú eres la respuesta Profética Para esta nación Tú eres la respuesta Profética Para tu familia Tu familia Va a decir Gracias Porque tú eres La persona Que nos has hecho Conocer de Dios Y antes que naciera Un Herodes Ya Jesús Estaba preparado Dios se antepone Dios no anda sentado Comiéndose las uñas Dios dijo En el año 2023 Voy a levantar A un pueblo Llamado Oasis Y les voy a entregar Una misión Van a ser un factor De cambio Para transformar Bogotá Serán una iglesia Profética De hombres Empresarios Obreros Personas que creen Gente multimillonaria Y van a salir A conquistar Porque uno solo Puede hacer Que el oído De mil Sea conquistado Y mil Puede hacer Que cien mil Y cien mil Puede hacer Que un millón Esa es la iglesia Yo no vine A entretenerlos Yo vine A entrenarlo Me pondré Canzón Rogándole Que haga el jingle Que no le ha dado La gana Porque le dije Que hiciera otro Entonces Hágalo Ese es un aporte Que usted puede hacer Cuando usted le dicen Ponga el afiche Ese es un aporte Que usted hace Cuando usted dice Présteme su carro Y deje poner Ese es un aporte Que usted hace Si quiere déjenos El trabajo más fuerte A nosotros Salir a la calle Y decirle a la gente Dios es la esperanza Cristo es la esperanza Si no quiere No hay problema Déjenos nosotros Pero apóyenos Préstanos tu ventana Préstanos Únete a nosotros No podemos callar Cuando hay un mundo Que está hablando O ustedes quieren Un Gustavo Bolívar Para la alcaldía Tienen otra Guachapita de esas Quieren que sigan Sexualizando A nuestros niños Que las cartillas Que se le están dando Hablando de sexo No tiene nada que ver Con biología Conocer su cuerpo No es la instrucción Adoctrinada De los antivalores Enseñándolos A cómo se hace El amor Mujer con mujer Hombre con hombre Esas cartillas Están ahí impresas Yo he vivido 57 años De vida Si Dios Nos permite Viviremos 120 años Y qué clase De ciudad Vamos a dejar Un día Dios Nos va a mirar A los ojos Y nos va a decir Cuántos carros Tuviste Cuántos edificios Tuviste No Te va a preguntar Qué hiciste Con las finanzas Que yo te di Para extender Mi reino Allá en la tierra Qué hiciste Para salvar A Bogotá A Colombia A mi país A mi ciudad Qué hiciste Con lo que yo te di No le pidas dinero Para ti Pídele dinero Para que tú Puedas extender El reino de Dios Y también Te extenderás tú Y también Serás bendecido Que me profeticen Pero no me hablen De política Qué te voy a hablar Te voy a seguir Hablando de eso Increíble Lo que leí Que di Tengo que Un cantante Cristiano Hijo de un famoso Que le nació Creo que una niña No sé si fue una niña Y dice No le vamos a poner nombre Hasta que a los 18 años Ella decida Si será Niño o niña Estúpido Ignorante El velo mágico De la ideología De género Le ha lavado El cerebro Usted será hombre Hasta que se muera Si nació hombre Será mujer Hasta que se muera O podrá estar Amputado Le podrán quitar Un miembro Le podrá hacerse Una cirugía Pero seguirá Haciendo Lo que Dios Dijo Que usted Fuera Tendrá una opción Diferente A la nuestra Es posible Pero ojo Usted será Lo que Dios Dijo Que sería La iglesia No se puede Quedar callada Este es el tiempo De levantar Nuestra voz Este es el tiempo Ojo Si usted Quiere tener Una opción Sexual diferente Puede hacerlo Usted se va a ver Con Dios Pero no me toque Los niños No me toque Los niños Los niños No hacen parte De la carta Que hoy en día Quieren ofrecer Nuestros niños No son Para la ideología De género Ni la sexualización De ellos Nuestros niños Son del rey De reyes Son de sueños Son de hombres Y mujeres Que vienen Como gigante Caminando a transformar No se si alguien Me está escuchando Pero tenemos Que levantarnos Y crecer Diga y esa noche Dios los sacó Dice Dice Dios los acompañó Y les trajo Bendición Un pueblo Que era esclavo Hasta que Dios Entró en la historia Fue un de repente De Dios Yo no sé Pero vengo A decirle a alguien En medio De tu enfermedad Dios hará Un de repente Va a intervenir Dios En esa noche En tu noche Oscura En la noche Donde todo Ha sido malas Noticias En la noche Donde te dicen Tu empresa Va a quebrar En la noche Donde te dicen Te van a sacar De la casa El banco Te va a sacar De la casa En la noche Donde te dicen Ya no hay finanzas En esa noche Vengo a decirte Que tu noche Oscura Se termina En el nombre De Jesús Que viene un milagro Para ti En los próximos días Y los que se acostarán Pobre Amanecerán Millonarios Por una palabra Profética Alguien lo creyó Que increíble esto Jonathan Pero vino un hombre Que no es cristiano Escuche No es cristiano Nos citó En su oficina Tiene 14 empresas Se sentó Al frente De nosotros Y me dijo Tengo He recibido Una orden De apoyarlos A ustedes Todos Los empleos Que nos salgan Y nos salió Un contrato Para más de 500 Pueden usarlos Y díganles El sueño Que ustedes tienen De los niños Pero quiero decirle Pastor Yo no voy A su iglesia No profeso Su fe Pero yo recibí Una orden Déjeme decirle algo Alguien Ha recibido Una orden Para bendecirte No, no me está Escuchando Alguien recibe Una orden Para bendecirte Alguien recibe Una orden Para traerte La plata Que necesitas Para pagar Esta semana Alguien recibió Una orden Para entregarte Las escrituras Y te va a decir Págalo Como pueda Yo recibí Una orden Casi lloro Por una razón Diga Dios no se ha olvidado De mí Y se acordó Dios Dios no se ha olvidado De mí No es que Dios Tenga mala memoria O sufre De Alzheimer Es una teofanía Teológicamente Es una teofanía Es una Es una situación Del hombre Aplicada A un ser divino Y Dios Se acordó Está diciendo Te tengo en mi mente Yo sé lo que tú quieres Yo sé lo que tú sueñas Yo sé lo que tú anhelas Yo sé cuántas veces Has estado a punto De renunciar Yo sé cuántas veces Te han humillado Yo sé cuántas veces Te han dado la espalda Yo sé cuántas veces Te han ignorado Yo sé cuántas veces Te han tirado la puerta En la cara Porque ya no te aman Y no creen en ti Pero yo soy un Dios De justicia Yo no me olvido de ti Yo voy a hacer un milagro En los próximos días Yo no sé Pero siento en mi espíritu Que hay una mesa de honra Para alguien en esta semana A alguien Dios Le va a poner una mesa de honra Óyeme No estás haciendo nada Ayúdanos Sal con nosotros Vamos a volantear Estábamos con mi esposa Allí con el grupo Aquí Aquí mire En unicentro Y se detuvo Y se detuvo Muchos reparten Plata Muchos reparten mercados Y muchos Y muchos dan un millón De pesos Para que se sigan Portando mal Nosotros damos profecía Nosotros damos sanidad Nosotros no damos mercado Pero damos sueños Por una razón Porque creemos Porque creemos Que tenemos que dejar Una Bogotá Diferente A la que encontramos Júzgueme Puede estar No de acuerdo Conmigo Puede no creer Y tener la misma fe Puedes no creer En la palabra Que estoy dando Pero en algo Que si estamos juntos Es que nuestros hijos Le servirán al Señor Que nuestros hijos No son para el pecado Que nuestra niñez Será un ejército Tan poderoso Que tendrá que decirnos Mañana Papá gracias Mamá gracias Porque ustedes Fueron los que Produjeron un cambio Dios ha dicho Que viene un de repente Por una sola razón Porque has adquirido El carácter Para ser un triunfador Yo no sé Cuántos de nosotros Estamos listos Para ser vencedores Ya sabemos Que es no humillar A la persona Ya sabemos Que es no tirarle Puertas a la gente Ya sabemos Que es el dolor Y por eso Cuando alguien Venga con dolor Lo abrazaremos Y le diremos Nosotros también Estuvimos allí Y Dios nos ha prometido Cosas grandes Dios va a intervenir En tu tiempo Dios te va a sacar Del punto cero Al punto un millón Dios te va a sacar De la necesidad A la abundancia Este mensaje Es para alguien Que solo ha probado La necesidad Pero que ahora viene El tiempo de la abundancia Esta palabra Es para alguien Que Dios lo va a sacar De la miseria A la riqueza De la necesidad A la bendición De la ignorancia A la sabiduría De la enfermedad A la sanidad Hoy Creo firmemente Que estamos En el umbral De las más grandes Decisiones Del mundo El mundo La tierra misma La naturaleza Tiembla La tierra misma Gime Por una razón Porque la tierra Anhela La manifestación De los hijos De Dios La tierra dice Donde están Los que creen En Dios Donde están Los que pueden Traer un cambio Donde están Donde están Y creo Que aquí estamos Creo que es hora De sacar a Cristo De la iglesia Y ponerlo allá afuera Creo que es hora De dejar de pensar En nosotros Por pensar en otro Creo que es hora De empezar A soñar Yo sueño Yo tengo Un sueño Hace 14 años Cuando estuve En el consejo Yo me retiré Voluntariamente Pasé dos periodos Creí que ya había Cumplido mi misión Y me retiré Fui el único Vayan al consejo Y miren Las fotografías Presidente del consejo Y ahí va a estar La foto de su apóstol Y yo creí Que ya había terminado Que ya Ya habíamos hecho Lo que tenemos que hacer La iglesia Se había encaminado Ya a buscar un partido Pero lamentablemente Hoy las divisiones Prácticamente Están a puerta De perder Personería jurídica Pensé Que había cambiado Yo tengo un sueño Yo sueño Con que algún día La agencia De noticias Del mundo Agencia France Press F La Caracol Televisión Con todas estas emisoras Oasis estéreo Dirán la siguiente noticia Atención En Colombia Algo ha pasado El presidente Y su gabinete El senador Y sus asistentes Los concejales Gobernadores Diputados Ediles Alcaldes Han salido A las principales Calles de Colombia Y se han arrodillado Y han levantado Sus manos Y han dedicado A Colombia Como la Colombia Del Espíritu Santo La Colombia Soñadora La Colombia Que ama La Colombia Que es próspera Y bendecida Las armas Se cambiaron Por sueños Por trabajo Por proyecto Algún día Veré ese sueño Por eso Desde niño Cogí a Junior Mi hijo Y le dije Hijo Necesito Que tú vengas Conmigo Y sueñes Hoy está recibiendo Un premio En Washington Que pocos Lo reciben Por eso Le dije a mi esposa Amor Ve tú Por eso Le he dicho A varios líderes Hagámoslo Soy un ostinado Soy un terco Llámeme como quiera No sé cuántas veces He saboreado La pérdida Pero yo tengo Un sueño Yo sueño Con que algún día Nuestra congregación Estará en un estadio Y habrá miles Y habrá miles Y miles De familias Arrodilladas Multimillonarios Diciéndome Apóstol Yo estuve allá Cuando usted dijo De ese sueño Yo estuve allá Cuando éramos Unos pocos Ahora somos miles Yo tengo Ese sueño Dios me dio algo Me dio un mundo Profético Lo he dado todo He entregado Mis bienes Mis carros He entregado todo Por la causa Mientras muchos Entregan balas Granadas Nosotros entregamos Vida Estoy de pie aquí Cojo Pero de pie Porque tengo Un sueño Sueño que Los próximos eventos De nuestra iglesia Serán en el Movistar de Reina Estaremos adorando Al Señor Donde actores Artistas Hombres de negocios Tendrán que decir Yo estuve ahí Cuando tú dijiste Que había un sueño Yo tengo un sueño Donde algún día Tú me vas a decir Por esta empresa Era que yo pedía Por esta bendición Era que yo soñaba Por este cargo Era que yo quería Por este sueño Mira apóstol Ya Dios Me lo dio Y tú eres Parte de ese sueño Tengo un sueño Con que algún día Con que algún día Mis hijos Me digan Papá Yo quiero servir Al Señor Yo quiero vivir Para Dios Desde el arte Desde la ciencia Desde la política Yo sueño Con que algún día No se nos persiga La iglesia Por nuestra fe O por nuestra creencia Yo tengo un sueño Con que algún día Aquellos que fueron Dejados en la orilla Del camino Puedan tener Una luz de esperanza Y unos brazos Que se abran Para que se vuelvan A levantar Perdóname por gritar Pero necesito Despertar tu espíritu No nos podemos Seguir quedando aquí Saltando y brincando Esperando el próximo bus Que nos quiera llevar Al cielo Tenemos que hacer algo Por esta ciudad Tenemos que hacer algo Tú eres empresario Porque te da miedo Hablarle a la gente De Cristo Porque te da miedo Hablarle a la gente De que tienes un sueño De dejar una empresa Fructífera Bendecida Para ayudar a los demás Ay yo ya le hablé Del proyecto político Si ellos quieren votar Cuál que si quieren votar Si tú no tienes Esa visión Si tú no tienes Esa pasión Nadie va a seguir A alguien Que no tenga pasión Llamé a mi familia Tengo un chat Creo que todos Tenemos un whatsapp Donde tenemos la familia Y le mandé Un mensaje Esta mañana Y les conté De donde venimos Les conté De donde Dios Nos sacó De una madre Campesina Que vinimos Del campo A la ciudad Tratando de luchar Que lavando ropa Siendo empleada Del servicio Nos dio de comer Nos dio estudio Nos sacó adelante Y ella murió Conmigo Con ese sueño Y estuvo Siempre conmigo Seis años atrás Partió con el Señor Una noche La encontré Llorando La escuché Llorando Peleábamos Con mi hermano Como si fuéramos Enemigos Y la escuché Llorando Y llorando Y llorando Y decía Yo no conocía Del Señor Y decía Papito Dios Por favor Que mis hijos Te sirvan Es que la oración De una madre Tiene poder Guarda Gustavo Guardalo Cuando ella Cuando Mi madre partió Yo puedo decir Que fue un excelente Hijo Pero entendí Que la oración De una madre De un padre Jamás Dios Cierra sus oídos Que la oración De una madre De un padre Es un decreto Por eso Como usted ora Por sus hijos Está decretando Sobre ellos Y vamos a ver Milagros Sobre nuestra casa Y vamos a ver Que los milagros Más grandes Y más asombrosos Vamos a ver Con nuestros hijos No todos Nuestros hijos Serán agradecidos No todos Nuestros hijos Nos van a honrar Pero hay alguien Que fue hijo Y nunca se olvidó De su madre Porque Jesús Cuando estaba Allá En la cruz Miró a Juan Y le dijo Cuídame a mi mamá A María Cuídame a mi mamá Hazte cargo De ella Juan Cuídame Yo me voy Pero te pido Que mientras Ella esté En esta tierra Me la cuides Oye Esa palabra Es para nosotros Los hijos Cuiden a su mamá Cuiden a sus padres Cuídenlos Yo tengo un sueño Yo no sé Que vas a hacer Pero yo si quiero Que usted Dar instrucción Si quiere Hay un whatsapp Donde usted se puede Unir a esta campaña Usted se puede Unir Necesitamos De todo De todo No tenemos Las tulas No Jamás Hemos usado El dinero De la iglesia Para esto Al contrario Hemos dado Pero si podemos Hacer algo Apóyenos Reúna su familia Su gente Ayúdenos Con camisetas Ayúdenos Con afiches Y por último En estos 20 años Casi Y más de 40 años En el ministerio Nunca había estado Tan cerca De un alcalde Que estuviera Tan comprometido Con la iglesia Nuestro alcalde Ha venido De atrás Para adelante Estamos en el puesto 3 Pasamos al 5 Estamos en el 10 Punto algo No nos importa Las tulas De dinero Que se mueven Porque con nosotros Está el brazo De Dios Esta mañana Hablé con el alcalde Me dijo Pastor Necesitamos un milagro Le dije Yo también creo Dios va a ser Un milagro No se deje creer De lo que dicen Afuera Lara es un hombre Que vivió la violencia En su propia casa El narcotráfico Lo asesinó A su papá Y nunca ha usado A su padre Como Galán Lo está haciendo Yo creo que Al doctor Galán En la tumba Ya no le queda Nada más Porque su hijo Ha hecho de todo Con el nombre Nunca lo ha dejado Tener paz Mientras que Rodrigo Nunca ha usado La muerte De su padre Para mostrarlo Como una bandera Política Nunca Porque nunca Los padres Y a los viejos Hay que dejarlos Que descansen En la tumba Nunca Yo no se Que ciudad Le va a dejar A usted A su hijo Pero yo si creo Que esta mañana Tenemos que hacer algo No se Que ciudad Pero yo siento Que hay un De repente De Dios Si esta iglesia Nos multiplicamos Cada uno Cogemos Hacemos un listado De 20 personas 10 personas Y le hablamos De esto Yo creo Que nos vamos A multiplicar Alguien me quiere Ayudar Me prestan Las hojas De los listados Me prestan Las hojas Trágame Todas Las hojas Por favor Si no quieres Hacerlo Lo entiendo Lo entiendo Pero yo creo Que a la fe Hay que ponerle Pies A la fe Hay que ponerle Pies ¿Es tu hija? ¿Habías venido A la iglesia? Hermosa Hermosa Esa bebé ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Y tú eres La abuela o qué? ¿Viene con William? Si yo te dijera Que ese es un milagro De Dios Que tú Hija Le sonreirás A la vida Y la vida Te sonreirá A ti Y tú serás Una profeta De Dios Que nadie Va a tocar Tu corazón Nadie Va a tocar Tu corazón Sin el permiso De Dios Y por ti Vamos a luchar Hija Venga acá Si tú quieres Pasa Y toma Una hoja O dos hojas Y nos las trae El próximo domingo Y dígale Háblele Del proyecto Vamos a ir A la alcaldía Vamos a ir Al consejo Pero yo quiero orar Por eso Yo quiero orar Por usted Por favor Si tú crees Que debes hacerlo Hazlo Si no Ignora este mensaje Si usted me sigue Por las redes sociales Hay un teléfono Quiero que usted Me diga apóstol Quiero ayudar Quiero ayudar Ahí está Escriba Escuche el mensaje Suyo Quiero escucharlo Vamos Ahí hágalo Vamos Una vez que haya llenado Háblele a 20 personas A 10 personas Háblele A 10 A 20 personas Pídale su número De teléfono Por favor Si no lo va a hacer No importa Yo lo entiendo Pero ayúdenos Ayúdenos Separe su lugar Para estar en ABR Vamos a tener 1500 personas Yo creo que lo podemos hacer Entre todos 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 Tenemos que hacerlo Todos Dime Este formato Que están tomando Es el formato De referidos Si Es decir Usted Conoce a 24 personas Le habla Del proyecto Los refiere Y por eso Trae la lista Acá Para que nosotros Digamos que Le hagamos seguimiento Es para eso Pero si llegamos a llamar Yo voy a llamar A alguien De esas dos Que sepan De que estamos hablando Porque yo voy a llamarlos Entonces le mire De parte De De quien De parte De De Yolima Por favor Yolima Te habló De este Proyecto Ah si Muchas gracias Ah bueno Quiero orar Por ti Hablar contigo Etcétera Eso es lo que Quiero hacer Entonces Apóyenos Ayúdenos Juntos Podemos hacer Si uno Solo Despierta Mil Imagínense Cuanto Nosotros Podemos Hacer En sus Redes Sociales En el En el Whatsapp Ponga El afiche De nuestra Concejal De nuestra Dylan Suba Ayúdenos Ayúdenos Eso no vale nada No le cuesta Sino cambiar Esa foto Tan linda Suya Que usted Tiene allá Donde usted Es el más coqueto De todos allá Entonces Ponga la otra Ponga La de Whatsapp Levante ese papel Que voy a orar Por eso Y le voy a pedir Un favor hoy Que se una Conmigo En esta oración Padre Yo predique Tu palabra Diga Señor Yo quiero Un cambio Para esta ciudad Yo te pido Que me des Habilidad Sabiduría Que me ayudes Hoy A que podamos Crecer En esta palabra Señor Que cuando yo Hable Tenga la posibilidad También De hablar De Jesús De hablar De su amor De hablar De su grandeza Que esta semana Yo vea milagros En mi casa Y en mi familia En el nombre De Jesús Amén Oro Para que Dios A usted Le dé sabiduría Que el próximo domingo Usted Me diga Apóstol Recuérdalo El domingo pasado Su sueño Aquí está también Ayúden Vamos a hacerlo Amén Y lo podamos hacer Si somos 300 personas Son 6 mil Aquí hemos hablado 6 mil Y si esas 6 mil Le hablan a 3 Son 18 mil Necesitamos 25 mil votos Para llegar al consejo Y un millón y medio Para llegar a la alcaldía Y yo sé Que lo podemos lograr Podemos lograrlo Alguien me dijo Apóstol Es que Uno que hace Si le ofrecen Un millón Le puede recibirlo Y votar Por Rodrigo Lara Más vos Usted que no quiera recibir Reciba el mercado Dígale muchas gracias Porque cuando Dios Da una orden Hasta el diablo Hace caso Por traerme la bendición Si No tenemos Todos esos bultos De dinero Pero si tenemos Una estrategia poderosa 300 fueron capaces De destruir Un ejército Como no lo vamos A hacer nosotros Veo muy fuerte El mes de junio Con tu casa Hay un cumpleaños Hay una celebración El de las dos Cumpleaños Que impresionante Eso Y hay una Valentina También Y un hombre Como mía También Ven acá Dale ese aplauso Voy a orar por usted En dos minutos También Alguien aplauda Señor Llegaste por Y como 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 se llama Romina Veo algo de Venezuela También acércate Por favor Estoy viendo algo En Venezuela Oíste Pero tú no eres De allá Cierto Si yo te dijera Hoy Que Romina Es una profeta De Dios Y que ella Nació por un milagro De Dios Que Dios Te dio una habilidad Con los niños Tú tienes Una unción Para niños Y tienes Un llamado Maravilloso De Dios En tu vida Yo aquí Tengo un poco De venezolano Hasta el que no Quería hacernos El jingle Que mañana No lo va a hacer Ese es venezolano Por eso a él No le importa Mucho Colombia Pero Como que no Perdón Sí Entonces Dame un Dame un mes Gustavo Octubre 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 Te tengo una noticia No sé que estás haciendo Ahí con William Pero Dios te trajo Para transformar Y Dios va a hacer un milagro En Estados Unidos Y veo algo con Jorge Es mi esposo Me dice el Señor Yo quito tu soledad Y tu tristeza Hay una mujer Que está orando por ti En este momento Y me dice el Señor Tus lágrimas Yo las he visto Y veo dos Dos chicos más Una joven Y un muchacho también Me dice el Señor Yo te bendeciré De una manera Sobrenatural Y todo lo que el diablo Le robó Se la ha restituido Ey Romina Y tú estás En la lista Alguien tiene que adorar al Señor ¿Qué pasa en octubre? Voy a estar en Europa En septiembre ¿En octubre? Y estoy esperando unos documentos Para ir a Estados Unidos Ya te llegaron Ya están listos Dele ese aplauso Vea ¿Me ha contado algo de eso? No, no Nada Ah Y febrero Y febrero Febrero Veo una fecha también Muy importante En febrero Ahora Déjeme decirle algo De hecho Esa mujer está siendo sana De los pies Y veo Algo muy fuerte Con niños Con niños Muy fuerte Veo esa unición ¿Febrero cumpleaños Tu mamá? Sí Déjeme decirle algo Voy a hacer algo Vas a tocarte Yo decir Tócate en algún lugar Y voy a ir por acá Voy por allí Hermosa Ponte de pie Ponte de pie Tócate algo de tu cuerpo Alguna parte Ahí Ven acá ¿Con quién vienes? Y dame un mes Dame un mes Un mes que se te ocurra Vamos a profetizar los dos Noviembre Noviembre ¿Con quién vienes hermosa? Mariela Mi hermana Vino Mariela ¿Dónde está Mariela Su hermano? Mariela ¿Había venido? No Deje que profetice Diga Deje que profetice Eso, eso, eso ¿Dónde se tocó ella? En la parte de atrás ¿Aquí es el dolor? Ahí Sí Tengo que decir tal ¿Usted la conoce? Si yo te dijera Extiende tu mano Dale la niña ¿Será que llora? No, ella es toda fresca Que chévere Si yo te dijera Tráeme aceite Pon en tu mano Dios va a permitir Dos cosas contigo Porque tienes un sueño Ahí nomás Poquito Lávate las manos Tú tienes un sueño Dos cosas que yo veo Se lo voy a decir Porque Homologación Homologación Titulación Y te veo Con tus manos Volviendo A cirugía Volviendo A abrir A sanar Y vas a poner Dame un Si es L1 O L5 L3 L3 Eso es de tu columna Ponle ¿Por qué le voy a decir a ella Que ponga la mano? Pregúntele Me quite el dolor Si Uno Porque es Médico ¿Qué? ¿Qué haces? Venga acá Cerca Meta acá Y en la unción Ah, ah, ah No, arriba Levántale la Por eso Yo no Profetice Declare Declaro en el nombre de Jesús Que ahora mismo Se va todo dolor Y el Señor Hace una restauración Completa y perfecta En tu columna En el nombre poderoso De Jesús Aplauda al Rey Mariela ¿Cómo llegaste? ¿No habías venido? ¿Quién trajo a quién? ¿Y qué piensa de todo esto? No, excelente Tiene la razón Usted es Un enviado de Dios En esta situación Y tú eres mi profeta también Dale un aplauso al Señor Y luego dos chicos Y esos chicos Están recibiendo un milagro En esta hora Esas lágrimas de mamá Que tú has derramado Mucho Llevas noches No te preocupes por ellos Porque ellos le van a servir Al Señor Tú también es un milagro En cirugía Abra De hecho hubo algo En tu cadera ¿No? Sí ¿Qué sentiste? Paz y de todo Y se me quitó el dolor Un calor Ese es el Dios Que está aquí en esta Aplausos de fuerte Al Rey Dos Termino con esto Dos Cada vez Que nosotros Ponemos a Dios Como socio Los milagros ocurren Ayer me llamaron De España Ojalá estén ahí No sé No he visto Mi iglesia virtual hoy Ahí están Está toda la Un aplauso Para nuestra iglesia virtual Nuestra iglesia virtual Ya estoy viendo Ya Miguel compró Los pasajes Para venirse De México Para estar en ABR Ya saben que en Argentina Hay que votar Por el loco De mi ley Así usted me diga Mi ley Mi ley Y yo no Ni me está dando plata A mí Ni nada de eso Hay que votar Por eso Si queremos Cambiar las cosas Necesitamos De hacerlo Diferente A lo que hemos Hecho por años Si las cosas No nos han dado Porque hemos estado Haciendo lo mismo De siempre Tenemos que dejar De hacer lo mismo Para dejar De dejar De elegir A los mismos Tenemos que cambiar Esto Tenemos que Transformar esto Nosotros somos Una iglesia De influencia Una iglesia De gobierno Una iglesia Donde el que está al lado Dígale Mucho gusto Yo trabajo En el Banco Mundial Aquí estoy para servirle Dígale Aprovechame Soy 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 tesorero Del reino De Dios César Y Erika Mi máquina Mi máquina Daniela La espero en ABR Paula En Argentina Dame un mes Rápido Rápido Para Paula Noviembre ¿Y qué sientes? ¿Qué sentiste Cuando yo puse la mano? Rápido Calor ¿Y qué sientes Una palabra así Entre cosas Que quisieras tú? Sanación 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 Paula Sanación Que cosa curiosa Sanidad No la escucho Amén ¿Me escucha? Si Ya te escuchamos Sanidad Un mes Un mes Noviembre 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 La tierra Herencia Producto De tu hija Creo que es Sí Sí Así es Dios Le va Te la va a entregar Amén Sí Señor Y te va a entregar El amor de tu hija Otra vez Amén Va a ser libre De la opresión De ese hombre Sobre su vida Y declaro paz En medio de la tormenta En el nombre de Jesús Te bendigo Así será Amén Amén Voy a tomar la ofrenda Hoy Nuestros diezmos Las primicias Le decía que había Estaba hablando Con unos empresarios Me dieron apóstol Tenemos como un millón De dólares Para sembrar Le decía A ver ¿Dónde está? Que no lo veo No cuando no llegue Mi papá también me decía Cuando seas grande Tendrás una bicicleta Se murió Y nunca me la dio Sí exacto ¿Tú no visto que hay gente Que dice Algún día Cuando yo tenga No, no, no Escúcheme esto Escúcheme El sembrador No dice Cuando la tierra Me dé la cosecha No Porque para que la tierra Le dé la cosecha Tiene que poner ¿Qué? Semilla O sea La cosecha La tierra Por sí sola No va a dar cosecha ¿Qué se pone primero? ¿La cosecha O la semilla? La semilla Usted pone Ojo Pero escuche esto Escuche esto Téngame aquí Escuche Usted coge El sobre Le dice Dios Yo quiero que usted Sea mi socio Y no se me olvida Lo que hizo John Mejía Que le contó El empresario Que tenía unas vacas Las vacas Estaban muriendo Y él le dijo Usted está diezmando Y dijo si yo estoy diezmando Agarra el sobre Vaya donde la vaca Y la puso sobre la cabeza La vaca Y comenzó Bueno Dios Quiero hablar contigo Tú sabes Que si esta vaca Se muere No puede dar terneros Si no da terneros No da leche Si no da leche No puedo vender leche Porque no hay plata Y si no hay plata Tuqui, tuqui, lulú Tú y yo Nos va a ir mal Entonces ¿Cómo vamos a ganar? Tú hágame un favor Quita la peste Que está matando las vacas Porque yo te estoy dando De lo que tú me estás dando De la nada Dios me va a dar todo Entonces Llévese el sobre Así no tenga nada Si me voy a entender Llévese el sobre Dígale Dios Por estos lados Hace rato que no llueve Necesito que me caiga Un aguacerito Porque el aguacerito Yo te voy A poner como socio De todo lo que tú me des El diezmo apartaré para ti Y voy a ofrendar Y déjame decirte Que ese negocio va a salir Créelo Cabezona Créelo Que Dios Te va a sorprender Pero llévate el sobre Dígale Bueno Dios Me llevo el sobre Y a ti te conviene Que yo esté sano Dígale así Te conviene Que mi corazón funcione Mi hígado Mi páncreas Todo 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 me funcione bien En el nombre de Jesús Que la patica se sana No la uñita A ti te conviene Que el negro esté bien Porque Como va a profetizar el negro Amén ¿Sabes como oraba David? Salmo 20 Póngase lo grande ahí Salmo 20 Mire como oraba Mire rápido Salmo 20 Mire como oraba Entonces Ore así Ore así Y declararle Señor A ti te conviene Que bendigas a la negra Porque va a ser Jehová te oiga En el día de que En el nombre de Dios Te defienda Versículo 2 Te ayude Desde el santuario Y desde Sionte Versículo 3 Surraya lo grande Y haga memoria De todo lo que usted pide No De todo lo que yo doy Diga Haga memoria De todas Mis ofrendas Entonces Cuando termine Orar por el empresario Que Dios me dio Un direccionamiento Haga esto Haga esto Haga esto Porque si se le va a soltar eso Usted me dijo No Cuando yo le dije No Yo te profetizo Sin esperar nada De ti Porque yo no soy El beneficiado Usted es el que le conviene Que la palabra se cumpla Entonces Siembre Siembre ahora Miguel Si usted sigue robando Los diezmos No va a poder ser bendecido Toma el sobre Cabezón Eso es para que los religiosos Lo tengan en cuenta ahí Como Dígale Dios Nos conviene estar sanos Venga Ayúdeme Ayúdeme Présteme un aceite Présteme aceite Voy a orar por estas finanzas Hoy Necesito milagros Para su vida En el nombre de Jesús Padre profetizo Que donde Esta gente Aquí le faltó este En el nombre de Jesús Señor No dejes dormir a Gustavo Sin que haga el jingle Con Mariano Otra vez Quítale el sueño Si vienen ocho días A la BR Sin dormir Ya sé que fue lo que pasó Y a Daniel Señor Y a la negra Para que me estamos Una vuelta Mucho a ninguno Vamos Tiene Padre Profetizo Negocios Millonarios Profetizo Señor Que esta semana Veremos Los milagros Más asombrosos Financieros Tome su derecha Para venir Y su derecha Para devolverse Profetizo Que vienen Bendiciones Para tu casa Tome su derecha Para venir Y su derecha Para devolverse Profetizo Que puertas Que estaban cerradas Se abren Sé que lo harás Otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez Abriste el mar